Bueno, Mariona, nueva temporada de Amar es para siempre. ¿Cómo vamos a ver a Marta? Porque acabó, vamos, un desastre todo ahí. Bueno, pero acabó bastante feliz, ¿no? La vimos ayer en la transición de despedida de todos los personajes y yo creo que se la veía, bueno, un poco compugnida porque sus padres se van y toda su familia se dispersa, aunque Rafael y Alba se quedan cerquita de Madrid, y a las afueras, Jaime Nuria también, ¿no? Pues ahí esta boda que está por llegar, la boda entre ellos dos, sí que queda un poco así, pero yo creo que la veo con, no sé, con esperanza, ¿no? Hasta ahora está con su hijo, es la mayor obligación que se puede tener y bueno, a ver, ¿cómo afronta la maternidad sola? Porque es una madre soltera ahora mismo. Bueno, ella es muy fuerte, ya lo hemos visto y además ahora encima se mete de accionista a un semanario, o sea, que ha sido como un cambio radical en su personaje. Sí, sí, yo creo que ha visto la oportunidad y ha sido todo un poco casual, pero ha visto un reto, ha visto algo que la motive, ¿no? Porque igual también entre la rutina, entre estar sola con el niño, la misma empresa que ha luchado tanto por conseguir que ya creo que tiene que estar un poco harta, ¿no? Y de repente ha visto esta oportunidad y la ha motivado, y ahí que se ha lanzado, ¿no? ¿Y cómo la vamos a ver a ella de implicada en este periódico, en esta publicación? Porque sí que es verdad que en un principio parece que es, pongo dinero y ya está, pero no, ella... Eso es lo que creo que a Ortega le gustaría, que pusiera dinero y que se fuera a su casa. O sea, pero conocemos un poco ya a Marta, ¿no?, a través de esta temporada y hemos visto que es una mujer que se implica en lo que hace, que le gusta dar el máximo de sí misma, que ha aprendido a velar por los trabajadores... Entonces, bueno, vamos a ver a Ortega y Carvajal. O sea, a Carvajal no le hará ni puñetera gracia, pero vamos a ver cómo transcurre, ¿no? Es lo que pensaba el otro día, que ella tiene que defenderse en un mundo de hombres, pero que esta vez ni es la hija del jefe ni es su empresa y ella está acostumbrada también a manejar un poco el cotarro, ¿no? Vamos a ver cómo lo afronta, ¿no? Con más humildad, con menos, si esto le supone un conflicto... Pero yo la veo muy ilusionada y eso yo creo que es importante. ¿Y el corazón también lo va a tener ilusionado o lo va a intentar? Porque, hombre, tiempo ha pasado, hay que evolucionar, ¿cómo va a llevar Marta todo esto? Yo creo que es más lo que tú dices, lo va a intentar. Yo creo que Marta, sobre todo después del gran desengaño que fue Alonso para ella, ¿no? Ella yo creo que no ha dejado de creer en el amor, pero ahora mismo yo creo que ha pasado una época un poco más resguardadita, ¿no? Y es más prudente, que está bien, pero veremos qué le supone esa prudencia o qué no. Si está dispuesta a volverse a enamorar, cómo se siente suficiente. Vamos a ver también, vamos a ver cómo teje relaciones laborales y personales y de amistad también. ¿Y cómo ha sido el rodaje con tantas nuevas caras? Ya sabemos que a Marta para siempre siempre cambia, pero como que siempre nos pica la curiosidad, ¿no? De saber cómo recibir. Muy bien, yo he visto un elenco maravilloso, no hace falta hablar del talento que tienen, cada uno de ellos y en conjunto, pero les he visto muy ilusionados, con muchas ganas y eso se nota. Están muy por la labor, se han implicado, están, no sé, les veo muy bien y han entrado en la dinámica perfectamente y espero que les hayamos sabido acoger como se merecen, pero yo los veo muy ilusionados y eso creo que es muy importante. Mariona, aunque ya sabemos que exige mucho una serie diaria como es esta además, ¿te vamos a ver en algún otro proyecto de tele por ahí? De momento no, realmente tiene razón, exige mucho y a mí me gusta dar el máximo de mí misma cuando estoy trabajando en algo. Y aunque sí que es verdad que el conocer el personaje te da una cierta ventaja respecto al año pasado, ¿no? Pero no deja de ser otra nueva etapa del personaje, otros personajes que la rodean y de momento no, de momento no. O sea que si te dejan los guionistas vamos a tener Marta para rato, ¿no? Si me dejan, sí. A ver si hay suerte. Pues estaremos muy pendientes, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias.